¡Tenemos de la clara! ¡Tenemos de la clara! Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Este 9 de enero, Ecuador cumple 10 años bajo el sistema de dolarización. Para muchos una tabla de salvación, para otros una forma de perder competitividad. Cambiar el patrón monetario, sin embargo, fue entonces la salida a la más grande crisis financiera y bancaria de la historia del país. En la primera parte de este especial, Tania Tinoco retrata el dolor del Ecuador de hace una década. ¡Abre la clara! ¡Que no se lo ha robado! 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 las cuentas de nadie Señor, tenga compasión mi esposo está enfermo es mayor de edad no vamos a tocar un centavo de nadie en junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido el guito y ahora imagínese con todo lo que nos quitan y nos hacen perder pero tenemos la obligación de poner orden en el retiro de estos fondos Maguas dijo que iba a dar solamente un año de congelamiento y realmente ha faltado a su palabra Dicen que el tiempo logra borrar las heridas pero en el Ecuador es pronto aún para olvidar la más grande confiscación de la historia Ocurrió en marzo de 1999 cuando se congelaron 5 mil millones de dólares a un tipo de cambio de 5 mil sucres por dólar Al devolverse tales depósitos los ecuatorianos habían sido forzados a recibirlos con una cotización de 25 mil sucres por dólar debiendo soportar el mayor asalto a su economía del que exista memoria Así fue como se dieron los hechos 1992 Se liberaliza el sistema financiero El Banco Central asume exclusivamente funciones monetarias y cambiarias Se descuidan los mecanismos de control Dos años después con la aprobación de la ley de instituciones financieras se permite a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios Empiezan por tanto los créditos vinculados y en paralelo la fiebre de los depósitos extraterritoriales Para 1994 el sistema financiero ha caído en el libertinaje Los banqueros han alcanzado el máximo poder económico y político Compiten en la magnificencia de sus edificios en el lujo de sus oficinas en la ostentación de su altísimo nivel de vida Las alarmas se encienden en mayo de 1996 Quede claro para todo el mundo que el Banco Central que ahora es dueño fiduciario del Banco Continental pasará a ser dueño de pleno derecho El Banco Continental debe pasar a manos del Banco Central Se percibe que hay un problema puntual con esa entidad en cuyo rescate ha acudido el gobierno Nuestro banco sigue siendo nuestro banco hasta el día en que un juez diga lo contrario La pérdida causada por el Continental llegaría a cifrarse en 105 millones de dólares Pronto el Ecuador se ve sumido en una nueva campaña electoral cuyo financiamiento por parte de banqueros se conocería más tarde No es nuestra prioridad el tratar de evitar pagar impuestos a la renta Fernando Aspiazo Seminario entonces presidente del Banco del Progreso desembolsa 3 millones de dólares al candidato presidencial Yamil Maguat su contribución corresponderá al 27% de sus gastos de campaña No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Aspiazo me estoy refiriendo a las cuentas de la campaña electoral Al ganar las elecciones Maguat nombra a reconocidos banqueros en su gabinete Guillermo Lazo del Banco de Guayaquil se convierte en el superministro de Economía Álvaro Guerrero Ferber del Banco de la Previsora presidente del Consejo de Modernización Fernando Guerrero Ferber también de la Previsora va al Banco Central Medardo Ceballos Valda de Bancomex se convierte en embajador en México Ana Lucía Armijos de la Asociación de Bancos Privados es ministra de Gobierno y luego de Finanzas Es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos y el aporte que espera el señor presidente es ese apoyo para lograr un presupuesto financiero Que todos compartamos la carga Pero la economía no emerge y la inflación crece en forma progresiva El Sucre sigue devaluándose y el costo del dinero alcanza niveles increíbles con tasas de interés que superan el 100% anual El gobierno el señor presidente de la república dijo que no se iba ningún banco a la quiebra ¿En quién podemos creer ya? En medio de la incertidumbre en agosto del 98 el banco de préstamos se derrumba Las autoridades dicen que por falta de liquidez pronto se descubriría una grave concentración de créditos Se acusa a su titular Alejandro Peña Fiel de haber usado recursos del banco para salvar empresas familiares ocasionando la caída Poquito a poco ¿La cuenta poquito a poco? Poquito a poco ¿Qué tan poquito tenían? 700 dólares Si el banco no me da esta plata y el banco no me da mi rédito ¿Con qué vivo? ¿Con qué como? El banco de progreso tiene una situación de total solidez de amplísima liquidez somos el banco más líquido del país las áreas de caja yo acabo de recorrerlas está con una afluencia normal de público y estamos muy tranquilos El pánico se apodera de los ecuatorianos el 25 de agosto de 1998 y el pueblo quiere plata doctor no quiere promesas El banco del progreso la entidad con el mayor porcentaje de depósitos de los ecuatorianos se declara en insolvencia Usted dice que ya no tiene nada más que hablar con nosotros vamos con usted a la AGD y usted entrega el banco a la AGD Es el detonante de una verdadera tragedia para millones de ecuatorianos Los perjudicados por la más dramática crisis económica y financiera de la historia del Ecuador jamás fueron compensados por la confiscación de sus depósitos El tiempo ha logrado amainar el dolor sí pero no hay olvido aún al pasar por este edificio donde ahora funciona el ministerio del litoral todos recuerdan que aquí estaba la matriz del banco del progreso cuya quiebra causó pérdidas en 720.000 depositantes lamentablemente la crisis no terminó allí vino luego la quiebra de Filambanco y otras entidades bancarias que llevaron incluso la caída del presidente Yamil Maguat de esto y más hablaremos mañana en una segunda entrega en Guayaquil Tania Tinoco Ecoavisa como ya lo anunció Tania Tinoco este miércoles les contaremos cómo en efecto dominó decenas de bancos y financieras cerraron sus puertas la polémica y política creación de la AGD la desesperación del entonces presidente Maguat al decretar la dolarización y finalmente cómo fue derrocado además una cronología completa de los hechos así como los videos de este especial usted los puede encontrar en www.ecuavisa.com reclamamos nuestro dinero ¿quién se lo ha robado? jamás va a confiscar las cuentas de nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!